Hola amigos, soy Merakio y este es un video atípico Si recién llegas a mi canal, yo no soy de hacer tutoriales ni nada por el estilo Y si sos suscriptor ya de mi canal y ves que no estoy comiendo ninguna pizza Ni tirándome de ningún Banshee Jumping Ok, quédate porque quizás esto te sirve Deje tirarme Banshee Jumping en la vida Me tiré un Banshee Jumping En esta época que estamos ahora Es re loco porque seguramente este video lo van a ver años después Y digan, uy, ya pasamos la época del coronavirus Pero no muchachos, estamos en pleno coronavirus Cuarentena, todos adentro de su casa Haciendo cursos online, haciendo contenido O aburriéndose Y yo no voy a permitir que vos te aburras Porque solo las personas aburridas se aburren Si llegaste acá a este video Es porque querés saber cómo se hace un podcast Y yo te lo voy a contar con mis palabras No te lo voy a mostrar de una manera académica No te lo voy a mostrar de una forma como Bueno, tenés que estudiar eso, tenés que ser periodista Tenés que ser locutor No, una persona normal haciendo un podcast Con lo que tengas a mano en tu casa Que es lo que yo hago Yo me mando a hacer las cosas ¿Vamos a arrancar? Pero antes que nada, este video está auspiciado por... Skillshare Una comunidad donde millones de personas Se reúnen para llevar su camino creativo al próximo nivel Con miles de clases increíbles Como música, filmación de video Escritura creativa Desarrollo web Diseño gráfico De todo Los miembros de Skillshare tienen acceso ilimitado A miles de clases y contenidos inspiradores Actualmente estoy tomando clases de productividad con Thomas Frank Habla de las cosas que querés hacer ahora Y cómo llevarlas a cabo Priorizando tu tiempo y siendo efectivo con tus acciones Y los primeros 500 suscriptores que hagan clic en el link de la descripción Tienen dos meses gratis de la membresía premium ¿Seguimos con el video? Es como un programa de radio Claro, no Respondí pero no dije nada ¿Qué es un podcast? ¿Pero qué? Es un podcast Un podcast es como si fuese un programa de radio Pero no es que lo tenés que encontrar a la hora que lo encontrás Es como un contenido on demand De audio Vos podés hablar del tema que quieras Puede haber podcast de psicología Podcast de autoayuda Podcast de marketing personal Cuentos Audio libros Lo que se te ocurra Ahora en Spotify por ejemplo Vos pones en la búsqueda de podcast Y te va indexando por estilo Yo arranqué mi podcast hace un poquito menos de un año Que se llama una mera transmisión Acá tenés Anda ya siguiendo y escuchando los podcasts que hago Y también abrí mi canal Hace poquitito de YouTube De podcast Que acá te voy a dejar una tarjeta Acá o acá Para que vayas al canal y te suscribas Y los vayas escuchando Para que veas qué es lo que hago Porque yo te digo Tenés que hacer esto Y bueno, etcétera, etcétera ¿Cómo se hace con lo que tengas a mano? No hace falta tener un micrófono No hace falta tener los mejores auriculares No hace falta nada Incluso no hace falta tener una computadora Así nomás te lo digo Puedes hacer todo con un teléfono Y no hace falta que sea el último teléfono Uno Mazo, ve Mazo Uno mazo, men Paso número uno Lo primero que vas a hacer Es abrirte una cuenta En Anchor.fm Se dice Anchor Es gratis No es un chivo Pero deberían pagarme Si vos te abrís una cuenta en Anchor Si querés Puedes grabarlos ahí Usar un banco de sonidos Para ponerle música de fondo Ahí Y los subís Y Anchor mismo se encarga de distribuirlo A Spotify iTunes Google Podcast Y un montón de plataformas Que yo no tenía ni idea Que existían Es gratis Te abrís la cuenta Eso es lo primero que tenés que hacer Es importante que le dediques un tiempito A cuando te abras la cuenta en Anchor Porque tenés que contar un poco de vos Y un poco de qué se va a tratar el podcast Que es el punto número dos De qué se va a tratar tu podcast De qué vas a hablar Mirá No sientas que tenés que cerrarte A la primera opción Que vos elijas Suponete Yo empecé hablando sobre marketing personal De esto de que vos Con tus propias manos Puedes hacer lo que quieras Solamente tenés que proponértelo Y decidirte Y ser Y ser Y ser como constante No, no, no Bueno Ponete que constante De eso hablan mis podcasts Pero vos podés editar Siempre en cualquier momento De qué van a hablar Tus podcasts en Anchor El punto número dos Es una de las cosas más difíciles De qué vas a hablar en tu podcast Pero por qué es difícil Porque la gente No vive en el presente La gente Los creadores Los futuros creadores Viven en el futuro Las consecuencias podían ser desastrosas Y eso es lo que te va a cagar la vida Porque vos pensás Uy Pero siempre voy a tener que hablar De este mismo tema Si a mí me gusta la psicología Porque empecé la carrera hace dos años Si quiero hablar de las cosas Que a mí me sorprenden De la psicología Y yo no sé si dentro de cinco años Voy a querer seguir hablando de eso No importa Lo que importa Es que vos empieces Seguro Con un 70% de seguridad De que querés hablar de eso En ese momento Entonces Suponete que vos Te gusta contar cuentos Te gusta contar cuentos Para chicos Por ejemplo Mi vieja me manda los audios De cuentos para Toto De ocho minutos Y está bárbaro eso Te podés hacer un podcast Que sea cuentos para niños Entonces Te escribís los cuentos O te escribís un punteo Y te largas a hablar Y eso es lo hermoso Y largas a hablar directamente Porque el podcast Permite una informalidad ¿Entendés? No que bueno Puedo decir cualquier cosa No Pero el que va a consumir Este contenido Es alguien que le interesa Lo que estás hablando Y le va a prestar atención Y si no le gusta Y quiere cambiar Vos después vas a ver En las métricas Porque la página Anchor Te muestra todo Vas a ver en las métricas En qué momento dejaron De escuchar el podcast O qué tema fue más interesante Que otro Y te enseña ¿Cuánto tiene que durar un podcast? Para mí No puede bajar de los 10 minutos Un podcast ideal Entre 20 y 30 minutos ¡Ey! ¿Pero de qué voy a hablar? ¿Cómo? Bueno, bueno Bueno, laburá Sentate y escribite un punteo No un guión Un punteo Como bueno Acá primero empiezo hablando De cómo grabar un podcast Después empiezo hablando De qué necesitas Después empiezo hablando De cómo vencer la timidez ¿Entendés? Entonces vos ves cada punto Y vas desarrollando ¿Qué pasa si no tenés computadora? En Anchor directamente Hay una parte Que podés grabar tu propio podcast Yo lo que te recomiendo Es que lo grabes De una Sin editarlo Te largás a hablar Y si haces silencio Y si decís Eh... Si de repente Se te volvió medio Como un poquito desprolijo Lo podés editar Hay dos programas de edición Que son muy fáciles de usar Si tenés una Mac Te viene ya descargado Por default El Garage Band Es muy fácil de usar Cualquier tutorial Te va a mostrar cortar y pegar Y ya está Si vos tenés PC Puedes usar el Audacity Que también lo podés bajar De cualquier otro lado Y chao Directamente Aprendés a cortar y a pegar Y ya está Eh... Pero tengo que aprender Esto y lo otro Bueno Vos querés hacer algo trascendente Y vas a tener que esforzarte Un poquitito Obvio El punto número 3 Es ese ¿Cómo edito mi podcast? Yo te recomiendo Que no lo edites O sea La mayoría de los podcasts Que yo escucho No tienen música de fondo A lo sumo tienen una intro Que la intro se la vas a ir haciendo A medida que estés más canchero O si querés Lo que podés hacer primero Es grabar la intro Y el outro La intro tiene que decir En pocas palabras ¿Quién sos? ¿De qué se trata el podcast? ¿Y qué día se está? Mirá cómo suena el mío Hola amigos Soy Merakio Sí, el de YouTube El de Instagram también Bienvenidos a mi podcast Una mera transmisión Acá vas a encontrar Claves de crecimiento personal Ideas que me inspiraron a mí Y espero Chao Y ahí termina Y ahí cierra Esto es una prueba Porque Para este episodio Chao Y arrancás hablando Directamente No hace falta Que le pongas música de fondo No te vuelvas loco Con la cortina Ni nada En Anchor Directamente podés grabarlo Y ellos te ponen La cortinita de fondo También hay tutoriales De cómo grabar ahí No te voy a decir todo acá Porque si no el video Va a durar 70.500 años Pero si podés Lárgate Así de una Para empezar Sin música de fondo No pienses Que se lo vas a mostrar a alguien No pienses eso Porque eso te va a bloquear Vas a decir No, pero no está bueno Para mostrárselo a una persona todavía No lo pienses Pensá que estás haciendo Un ejercicio para la facultad Un ejercicio para vos Y los vas subiendo Total, si vos no los difundís Al principio por sí solo Es difícil que se vayan mostrando Eso es lo que tiene Esta cuestión de Trabajar en la generación de contenido Vos tenés que ir subiendo Las cosas que haces Tus pruebas Tienen que ser vistas Y escuchadas Porque si no No tenés manera Objetiva De saber Si lo que estás haciendo Está bueno O está malo Pero eso no te tiene que frenar Al principio Al principio No pienses Que se lo tenés que mostrar a alguien O simplemente Arranca Y largate a hacer Yo no pienso mucho en las cosas Por eso las hago Y me va bien Porque no pienso No pienso en que Ay qué miedo Ay lo va a escuchar mi jefe Ay lo va a escuchar mi suegro Ay estoy hablando de droga Ay estoy hablando de pito No importa Largate Si estás viendo este video Es porque vos lo querés hacer Si después de este video Vos no lo haces Es porque le diste bola A tus miedos Y no le tenés que dar bola A tus miedos Le tenés que dar bola A esa fuerza Que está dentro tuyo Que te llevó a poner Cómo hacer un podcast En YouTube Ok Ya estás decidido Decidí a grabar el podcast Ya tenés anotado acá Las cosas que vas a grabar Mirá por ejemplo Te pongo un ejemplo De cómo tiene que ser La hoja de ruta Que yo uso Suponete ¿no? Voy a grabar un podcast Que hable de cómo buscar trabajo Entonces tengo Uno, dos, tres, cuatro Cinco puntos Para hablar El primero es ¿Qué es lo que te gusta hacer? Entonces hablo de que Es importante saber Lo que a uno le gusta hacer Verdaderamente ¿Por qué? Bueno y ahí desarrollás Lo que vos quieras Cuando ya desarrollaste ese tema Que ya sentís que estás haciendo agua Que ya no sabes qué más decir Vas con la vista al segundo punto Que es Bueno ¿Podés vivir de eso? Hay trabajos que se adapten A lo que uno quiere hacer ¿Entendés? Si te vas desarrollando por ahí Cuando ya terminaste ese tema Cuando ya terminaste de desarrollarlo Obviamente Cuando vos los escribís En tu mente Se va un poco hidratando El tema de cada punto Para que tengas que decir Además es algo que vos Si lo escribiste vos Es porque lo sabés Tres ¿Quién trabaja de eso? ¿Cómo hizo para llegar a trabajar de eso? Buscar inspiración Pirulo trabaja de la pesca Porque es un capo Porque cuando era chico Fue acá Y se mandó solo a pescar a tal lado Buscá información también No es como que Es una boludez esto No No hay que poner de lo tuyo Capaz que si sos fanático de la pesca Suponete No hace falta que tengas que buscar la información Ya la sabés Y después Como último punto Es como contactarte Con la gente que trabaja De lo que vos trabajas ¿No? Entonces mandarle mensaje directo por Instagram Diciéndole Che me encanta lo que haces Quiero trabajar con vos Esa es un poco la idea Del punteo Y cómo se arranca grabar Yo empecé con esto Que es una grabadora externa de sonido Se llama Zoom H1 Zoom Mini Esto sirve para grabar Está perfecto Después de esto Yo le empecé a poner un micrófono Corbatero Y hablaba mientras se grababa Después el MP3 de acá Lo basaba a la compu Y ahí O lo editaba O lo subía directamente a Anchor Que ya te voy a mostrar cómo se hace Vamos paso por paso Está bueno Siempre tener auriculares Si podés Para ir escuchándote Mientras vas grabando Primero para asegurarte Que se escuche Y que no haya interferencias No tenés una grabadora de sonido No pasa nada Por eso te dije Que este video es para arrancar Con las cosas que tenés en tu casa Te vas al teléfono Todos los teléfonos Tienen un buen micrófono El teléfono se hizo para hablar Entonces si hay algo que tiene que tener Es un micrófono Obvio Que sea bueno y decente Para empezar Si vos te enganchaste con los podcasts Y de repente te encanta Y querés profundizar Bueno te podés comprar un micrófono Y grabar directamente desde la compu Pero esa es otra historia ¿Buscas notas de voz Para grabar Que tenés acá? Bueno Este es mi primer podcast ¿Cómo buscar trabajo? ¿Qué es lo que te gusta hacer? A mí la verdad Que lo que me gusta hacer Es actuar Y busqué siempre Formas de vivir de eso De pagar mis impuestos De pagar mi alquiler De pagar mis cosas Actuando O siendo histriónico Me terminé volviendo youtuber Porque la vida ¿Ves? Ya arranqué a grabarlo Directamente Cuando terminás de grabarlo Cortás acá Y directamente El archivo Bueno Este es mi primer podcast ¿Cómo buscar trabajo? Ya vamos a ver ¿Qué hacemos con el archivo? Antes de continuar Este es el momento Para que te suscribas a mi canal Abajo tenés el botón Para suscribirte Y activar las notificaciones Así Si sos nuevo Para que conozcas Todo lo que vengo haciendo Y si me venís viendo Y no estás suscripto Por favor ¿Cómo podés? ¿Cómo te atreves? ¿Qué hago si no tengo un trípode? Porque no voy a estar 10 minutos Con el teléfono acá Porque lo malo De tener el teléfono así Con la mano Es que no podés controlar A la distancia Entonces cuando estés más cerca Se va a escuchar más fuerte Y cuando estés más lejos Se va a escuchar más despacio Que la falta de elementos No sea un justificativo Ni un permiso Para la desprolijidad Ser prolijo No tiene nada que ver Con tener un buen O mal micrófono ¿Cómo sos prolijo con esto? Así Te lo ponés en un vaso Y grabás acá ¿Vos querés empezar? Empieza con lo que tenés ¿Te va a oler la espalda? Sí Pero así empezaron los grandes Con lo que tenían Que las ganas Y la fuerza Que te llevó a decir Loco yo lo quiero hacer No te frene Por no tener El micrófono De la radio Más zarpada del mundo Pones para grabar así Y hablas Y ves ahí todo esto Dato importante Ponelo en modo avión Sacalo de la conexión Sacale wifi Sacale todos los datos móviles Cuando estás grabando Es muy importante eso Porque ¿Qué pasa? Vos vas a estar grabando Re compenetrado Leyendo Y de repente Te llama a tu mamá Y te dice ¿Querés venir a comer a casa? No mamá Estamos en cuarentena Porque es lo que hacen los héroes O te llega un mensaje O una notificación O cualquier cosa que te distraiga Este es tu momento Esto es En grosso modo Lo más importante Del podcast Grabarlo Tenerlo A una misma distancia Siempre Sacarle las notificaciones Para que no te distraigan Y tener escrito ¿Qué es lo que querés decir? Y lárgate Trata de llegar A los 10 minutos De una Si vos ves Que no tenés mucha capacidad De oratoria Que decís mucho Eh Bueno Eh Tenés que salir Al escenario Sabiendo Más o menos De qué vas a hablar ¿Ok? Bien Ya tenés el archivo ¿Qué hacemos ahora? Te vas a Anchor ¿No? Ya estás en la página Todo Ya te diste la cuenta Te vas arriba Que vas a ver Que dice New Episode Pimba Ahí agarrás Mira Acá en rojo Tenés la opción Para grabar Que vos apretás el botón Y directamente Te lleva a la interfaz Para ir grabando Acá tenés mensajes Que te va mandando La gente O vos podés mandar mensajes En el Live Work Break Tenés ahí los podcast Que se te van acumulando Y en las Transition Tenés música gratis Y efectos Por si vos querés ir metiendo En algunas magias Pero bueno Esa es una etapa De más adelante Ahora es Empecemos Ya grabaste tu podcast Fijate acá a la derecha De la pantalla Que tengo los podcast ya armados Entonces agarro Agarro su papel del villano Y lo llevo para allá Tenés que tirar MP3 Para mí MP3 está re bien Y no se necesita Mucho más que eso Una vez que ya está Lo subiste Se te subió el podcast No está publicado todavía Te dice Bueno Poné el título Yo le puse 11 Porque la gente Que te siga De repente Va a querer estar al día Y va a ver Cuál es el último Cuál escuché Entonces está bueno Ser ordenado y prolijo Entonces le pones el título Yo le puse con el villano Hicimos un podcast increíble Anda a escucharlo Después de ver este video Y es muy importante Poner en la descripción Alguito más o menos Del podcast La gente que consume esto Necesita leer Algunas líneas Del asunto Del cual se va a tratar El podcast Que acá En Spotify Vamos a poner acá La ansiedad Te puede llevar al éxito La ansiedad Te puede volver loco Hasta incluso matarte Suena dramático Es real Entendés Yo medio como que Más o menos te cuento Para que a vos te dé Intriga Y entres Pero siendo sincero Con lo que voy a hablar En el podcast Eso es un poco todo Amigos Que vos pongas La descripción de todo Puedes publicar Fijate Bueno acá arriba Acá arriba a la derecha Me dice Update episode Porque yo ya lo tengo publicado Y quiere decir Actualizar episodios Se puede editar siempre Siempre podés cambiar el título O podés cambiar el contenido Lo que vos quieras hacer Lo podés editar siempre Podés subirlo al toque Y nada Ir acumulando episodios Y cuando te sientas seguro Que tengas 4 o 5 Decirle a todo el mundo Che mirá Hice varios podcasts Escuchalos O lo podés programar Acá Publish date Entonces directamente te dice Bueno Cuando lo querés publicar Bueno Tal día A tal hora Confirm Y listo Es súper práctico Mi consejo más grande Es que no pienses en el futuro Pensá en el presente A mí Grabar podcast Es una de las cosas Que más me apasiona De todo lo que hago Entonces yo le pongo Como mucha atención En ese momento Y es algo que No miro el teléfono Cuando grabo Ya obviamente Este sistema Que yo te mostré Lo dejé atrás Pero porque El trabajo mismo Me fue llevando A algo más profesional Yo ahora tengo un micrófono En mi estudio Tengo una sala Acustizada Tengo unos auriculares Más profesionales Grabo directamente En el programa GarageBand Pero esto Es para arrancar El éxito Es empezar Con esto te quiero decir Que hacerlo por el solo hecho De divertirte De pasarla bien De aprender De ponerte a prueba De aprovechar tu tiempo Aprovecha Tu tiempo El tiempo es lo más preciado No por esta cuarentena Porque seguramente Este video Vos lo estés viendo Cuando ya haya pasado Todo esto Cuando haya quedado atrás Y estés con ganas De hacer un podcast Para hacer algo Con tu vida Porque capaz que estás trabajando De algo que no te gusta Y tu verdadero sueño Tiene que ver con esto Y esta es la manera De mostrarle al mundo Lo que vos sabés hacer La gente no sabe Que vos tenés aspiraciones Que vos tenés otros objetivos Que vos tenés otras metas La persona con la que vos querés trabajar No sabe que vos querés trabajar Con esta persona Decíselo Mostrarle al mundo Lo que vos sabés hacer Y con un podcast Es la puerta de entrada Al contenido audiovisual El podcast es un contenido Que podés consumir En cualquier momento Mientras estás haciendo cualquier cosa A mí Es algo que me apasiona Y me encanta Me encanta Te invito a que escuches mis podcasts Te invito a que te suscribas A mi canal de podcast Voy a dejar todos los links Acá abajo Y quiero Que si grabaste Un podcast Después de mirar esto Me lo mandes por Instagram Obviamente Si yo subo el video Y esa misma noche Me empiezan a llegar 70 links No amigo Me estás spameando Lo que ya venís haciendo Esto es para el que recién empieza Esto es para el que recién empieza Ya vamos a hacer algo Para alguien más Pero mandame Por Instagram Yo soy Merakio Los que hiciste En base a este video que viste Yo lo voy a escuchar Y si puedo escucharlo todo Si tengo el tiempo Te tiro una devolución Si puedo Pero que eso no te frene de arrancar Empieza El verdadero éxito Es empezar Y te vas a volver Loco Con los resultados Si solamente Si solamente Te concentrás En el presente Y en hacer Solamente un episodio Concentrate Hacelo Ponele todo Lárgalo Después de que hagas el primero El cuerpo Te va a pedir un segundo Y así Bueno Nos vemos en el próximo video Porque Merakio Te amo ¡Suscríbete al canal!